Va saliendo Jaram, Jaram que la tira arriba, Jaram para Rabino, mirá que pase, Jaram para Rabino y este viene tirando la pelota para aquel sector de la cancha buscando a Thiago Galeto, Galeto que va jugando atrás para Furtado Furtado que viene tirando para el negro, viene metiendo en el área, ¡el cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Uñez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De cerro largo! Apareció Lara Chane por arriba, otra dormida en el fondo de Peñarol, solo, solito y solo trepó arriba para que en cinco minutos el Lara Chane crea, sueñe y se ilusione con la sudamericana. Llegó por arriba para marcar el primero del partido, Sergio Núñez, gana Cerro Largo en el campeón del siglo, le quiere pegar otro cachetazo bárbaro a Peñarol en casa, gana Lara Chane, Cerro Largo 1, ¡Peñarol 0! Ya había anunciado el equipo Arachán con una pelota quieta que había puesto en zona aérea de Peñarol que la respuesta de Peñarol no había sido buena. Ahora con una jugada entretejida por el sector derecho, prácticamente tres toques por ese sector, Rezo Cerrabino, Hamilton Pereira para Matías Mir. Este sobre la derecha le pega la pelota de manera que cobra altura, llega a la zona de área y el salto elegante de Sergio Toto Núñez que termina ganándole el cierre a un manchenco y mandando un cabezazo bárbaro que ante la estirada de Amores toca la pelota y termina dentro del arco, gana Cerro Largo, primer sacudón en el campeón del siglo a los 5 minutos, por aquel tema de Lucas Hugo, ¿no? 5 minutos y nada más, le costó a Cerro Largo ponerse en ventaja, gana Cerro Largo el Arachán, 1 a 0. No escuche fútbol, disfrútelo en la 88.1. Un manotazo enorme de Jalán para mandarle al córner, va Peñarol, va Peñarol, va Peñarol por arriba, la van a meter en el área, seis hombres de Peñarol buscan el gol, viene el centro llovido, sacaron desde el fondo, le va a quedar, no se duerma la pierda hermano, allá van a sacar esa pelota, mirá lo que acaba de hacer este muchacho, metió por este lado, la tiran al medio, sacó más, González al área, la va a buscar, lo tiene rodeado Peñarol, enganchó a Spidi, la metió al área, sacó Brasil, le va quedando Benchenko, piernas que van arriba, sacan a media, le queda otra vez la pelota, allí el jugador Sosa, la tiran por este lado, aparece para sacar a Brasil y nace la contra, y viene para el tiro Lima, y Lima que viene jugando otra vez la pelota para Villar, Villar que va para la Né, aparece para quedarse con esa pelota de amor, si Peñarol va, y va el carbonero va, y la pelota la tiene Spidi y González, y domina González, y la pilla González, y González tiró la pelota otra vez para Arezzo, para Spidi, la mete al área, al ángel escapó, gol, gol, el cepillo, gol, gol de Peñarol, el cepillo González, Peñarol iba, 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 y apareció en un centro, que se le escapó la pelota al arquero Aram, y apareció el cepillo González, para definir en el minuto 85, empata el partido Peñarol, a impulsos anímicos, más que futbolístico, salió el arquero Aram, quedó con las manos vacías, chocó con un compañero, y no perdonó, el más chiquitito, se quiso quedar, apareció el cepillo, Franco González, lo cepilló a cerro largo, uno y uno. Peñarol empujaba, había tenido un zurdazo de Ventancur, que había intervenido muy bien el guardameta Arán, empujaba, era un ciclón amarillo y negro, lo dijimos en el comentario, Peñarol iba a ir con todo, una pelota puesta de la derecha, en centro, como tanto centro que ha mandado el equipo de Peñarol, sobre el área del conjunto de cerro largo, enviada por quien, por Ignacio Sosa, que dio los cambios de Peñarol, fue el que entró de mejor manera, dando una claridad necesaria, pone un centro pase a la derecha, sobre todo en forma de altura, sale el guardameta Arán, despeja con los puños, para mí el guardameta choca con un propio compañero, la pelota sale hacia el medio y le queda a cepillo González, con el arco totalmente guarnicido, y de zurda, con un remate que aprieta muy bien la pelota, la termina tirando adentro del arco. Para mí, tiene que ser un gol convalidado para el equipo de Peñarol. No escuche fútbol, disfrútenlo en el 88.1 FM Punta del Este. Gracias por ver el video.